Hey que río gente, soy el ChocoTV y aquí te traigo un combo perfecto para resurgimiento ya que actualmente estas dos armas están en el meta de Warzone te dejo la partida y las clases al final y si te gustan las kills, usas la clase ahhh me están dando atrás tambien wey que rico objetivo abatido, marcando a los demás oh? tu compañero volvió a la batalla el resto del pelotón esta marcado en el mapa a cazar a ti ramatalo quiero que recuerden el nombre de este jugador ya que tendrá importancia en el futuro de la partida esta arriba wey ah no esta adentro, esta adentro de la casa escúchame bien dorfín uno tiene ese enemigo esta subiendo por aqui que las chavias objetivo abatido, marcando a los demás el chavio Liquidación activa, se reivindan los grupos de elevación Un minuto en el mapa ¡No, hombre! No mames, vi que era un cuerpo, wey, eso no es normal Y que eso se lo pasaba en Tamaglipas Mato glipas ¡Exacto! Voy hacia la marca Es nada más que hay en Tamaglipas, wey, a la verga ¿De atrás? Y en frente Tu pelotón llegó a la zona, tu mujer ¡Hijo de su puta madre, wey! Me tocó, me estaba poniendo placas, wey Es un nuevo Al parecer, Silo, que era una persona muy tryhard Y simplemente tenía un skid de bot Pero era demasiado tryhard No, no, no está de ese lado Te rompí placas nada más Eres la última esperanza Tu pelotón defiende Ya te vio, wey, a la verga ¡No! ¡Chugar, soy madre con esto! ¡Use el mapa para cazar al resto! ¿Eso estaba solo, no? ¿Eso te enseñará a no meterte con mis colegas? ¡No, misiliviendo! ¡Uy, uy! Están arriba, wey Están arriba del techo, wey Necesitan reconocimiento en lo alto ¡Me atacan! ¡Contex en camino! ¡Con objetivo marcada! ¡Fía libre! Aquí Lombón 3-1 Objetivo fijado Impacto inminente Tienen la primera esquina, wey ¿Cuándo le corré? ¿Abanda? ¿Abanda? Ah, tío, uno, ven de pueda conmigo Conmigo Suban aquí, aquí, aquí Aquí en el centro de ¡Uy, hijo de su puta madre! ¡No, mom! ¡No está aquí, hijo! ¡Se les activó el resurgimiento! ¡Aquí se acaba! No sé, antes no mataba ya Por eso me copié ¡Ah, es el drone aéreo! ¿Por qué no aviso a madre? Es la pregunta ¿Por qué no aviso, wey? Yo llegué bien confiado Y... Cuando les dije Suban ¡No se están cayendo en la zona! ¡Vigilen el cielo! ¡No hay dos fugaz! ¡Gracias! 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 ¡Entre los mejores cinco! ¡Llevemos la victoria! ¡A casa! ¡Llevemos la conquista del BMP! Cabeza P�ливado a este personal Estamos en línea atrasada eso me paró el beso en izquierdo jiji